La otra preocupación que tenemos es cómo viene el presupuesto del Ministerio de Agricultura en su totalidad y especialmente cuando nosotros vemos que dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura hay un porcentaje que anualmente se le traspasa a la Corfo. Y estos fondos que van a la Corfo no van al pequeño agricultor ni al mediano agricultor ni a estos temas fitosanitarios. Van en general a los medianos y grandes agricultores, a préstamos que después son redituados con una parte, un porcentaje agregado a través del propietario. Por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo y se lo vamos a decir al Ministro de Hacienda en su momento que no queremos que siga habiendo un fondo que se pone en agricultura y que se traspasa a Corfo. Nos parece que Corfo depende de economía y que todo el presupuesto de Corfo debe estar allá y no metido en otros ministerios como tapado y que después se traspasa. Yo creo que eso no es bueno, nosotros queremos un presupuesto que realmente lleve a incentivar la agricultura que es el gran potencial que tiene Chile como un país agroalimentario de exportación que lo estamos haciendo pero que tenemos que mejorar.